Tengo un pobre corazón Un ángel me levante y que me pida que lo ame Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Pero más fuerte es quererte tanto Y que tú sientas lo mismo Dicen que este loco amor no tiene solución De tu mundo y mi mundo no Que tu mundo y mi mundo no Entre estrellas de cartón perdí la ilusión Que llegara un ángel me levante y que me pida que lo ame Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Pero más fuerte es quererte tanto Y que tú sientas la misma Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte Y te cruzaste en mi camino Y te cruzaste en mi camino Ahora creo en el destino Tenerte por siempre conmigo Pero más fuerte es quererte tanto Pero más fuerte es quererte tanto Y estamos aquí Que la musa Y que tú sientas lo mismo Te recuerdo así Tu pelo en libertad Hielo ardiente diferente a las demás Te recuerdo así Te recuerdo así Dejándote al mirar Intocable Inaccesible Irreal Irreal ¡Gracias! ¡Gracias! Impasible, imposible de alcanzar, de alcanzar Fría como el viento, peligroso como el mar Use como un beso, no te dejas amar un corazón No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro, sin tomar Fría como el viento, peligroso como el mar Use como un beso, no te dejas amar un corazón No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro, sin tomar No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro, sin tomar No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas Eres como un potro, sin tomar Te regalo una rosa, la encontré en el camino No sé si te tengo, no sé si vienes o te vas No sé si está desnuda o tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano, ojo se embriaga de olvido Si alguna vez fue amada, ojo tiene amor escondido Todo el mundo Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul, un eclipse de mar Pero, ay, 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 amor Yo soy satélite y tu eres... Un universo de agua mineral Un espacio de luz que solo tienes tu, ay amor Un, ay, 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 ay... Un, ay, ay, ay... Un, tú... De regalo mis manos mis párpados caídos el beso más profundo el que se ahoga en un gemido te regalo un otoño un día entre abril y junio un rayo de ilusiones un corazón al desnudo viene ese coro un letargo de azul un eclipse de mar pero yo soy satélite y tú eres mi sol un universo de agua minera un espacio de luz que solo llenas tú ay amor y tú eres el sueño de mi soledad un letargo de azul un eclipse de mar un eclipse de mar pero yo soy satélite y tú eres mi sol un universo de agua minera un espacio de luz que solo llenas tú ay amor ay 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 yay ay 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 Ayer Y Y Y Y Y Y Y Quizás te puedas preguntar Que le hace falta A esta noche Blanca A nuestras vidas Que ya han Vivido tanto Que han visto Mil colores De sábanas De seda Y cuando llueve Te gusta Caminar Y tú Vas abrazándome Sin prisa aunque Temor Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta No le hace falta nada Y estoy aquí Tan enamorado Y así La noche dura Un poco más El grito de luna Un Que Que Me Tengú Amor Están enamorados, que así la noche dura un poco más Y la mañana nos traerá un canto nuevo de pájaros alegres Amor mío, así es la vida juntos, dos locos de repente Sonriendo a la gente que no se pasa con enamorados Y así la noche dura un poco más Viajar a tu lado es el tren Un sueño difícil es el tren Poco a poco, boca a boca, un aliento y suspiros tibios Tan enamorados, tan enamorados Y así la noche dura un poco Y así la noche dura un sueño difícil de creer Tú, la misma siempre tú Amistad, ternura que se yo Tú, mis horas bajas, tú, un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas, ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que nos esperará No sé por qué Como dice Tú, la misma de ayer La que nos esperará La que nos esperará No sé por qué Tú, la misma de ayer La incondicional La que nos esperará No sé por qué 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 Solo tú, solo tú, solo tú Letiros ver Letiros ver Letiros ver Hace unos años Te conocí casualidad En la entrada de algún café o de algún bar Y no pude contener Hace unos años Fue aquí en viña del mar Que yo te vine a ver Por primera vez Y no he podido nunca más Olvidar ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cuánto vacío hay en esta habitación? Cuánta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose del tiempo Tantos otoños contigo y sin ti Solo millones de horas cayendo en tu cuerpo Tantos otoños de llano corteando en tu piel Oh, iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hielo Un imposible silencio Con una lágrima fluya Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hielo Y vas volando dormida Con una estrella fugaz Dejó fundir a granos Siete felices deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Oh, déjame llorar Por ti Déjame llorar Uhhh 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 ¿Cuántas nostalgia Gracias, durmiendo en el desmayo, he declarado mi vida en soledad. Hago canciones de amor que nunca olvido, pues sobre nubes de otoño las escribo solo. Hago canciones de amor que nunca olvido, pues sobre nubes de otoño las escribo solo. Hago canciones de amor que nunca olvido, pues sobre nubes de otoño las escribo solo. Hago canciones de amor que nunca olvido, pues sobre nubes de otoño las escribo solo. Lloraba tu luz, déjame llorar, déjame llorar. Déjame llorar, déjame llorar. Tengo un corazón, motivado de esperanza y de razón. Tengo un corazón, que madrugada no te quieras. Ay, 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 ese corazón se desnuda de paciencia ante tu voz. Pobre corazón, que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Y hacerle un corazón, que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Y hacerle un corazón, que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Canta corazón, con un ángel imprescindible de ilusión. Sueña corazón, no te nubes de amargura. Ay, 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 ese corazón se desnuda de paciencia ante tu voz. Pobre corazón, que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Y hacerle un corazón, que no atrapa su cordura, quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera. Y hacer cincueltas de amor por la luna Saciaré esta locura No hago en ti Una noche para unirnos Hasta el fin Cara a cara, beso a beso Y vivir por siempre No hago en ti ¡Vamos a ti la lluvia! Quisiera ser un pez Para tocar mi cariño y ser tu casera Y hacer un gran amor por lo que tenga ¡Vamos a pasar la noche en el pez Una vez que un pez Para bordar que coraje es tu cintura Y hacer cincueltas de amor por la luna Saciaré esta locura No hago en ti Quisiera ser un gran amor por la luna ¡Vamos a pasar la noche en el pez ¡Vamos a pasar la noche en el pez! ¡Vamos a pasar la noche en el pez! Para bordar que coraje es tu cintura Y hacer cincueltas de amor por la luna ¡Vamos a pasar la noche en el pez! 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 Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestras vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como él Es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que de nuestra cara la humedad Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te ama de más Tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más La mañana nos traerá Un canto nuevo de pájaros alegres Amor mío, así es la vida Juntos dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que no te pasa tan enamorado Que así la noche dura un poco más Y al estar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Poco a poco el abrazo Boca a boca despacio No te pasa mas Amor mío, la noche dura un poco más Y hablar a tu lado en el tren Un sueño difícil de creer Un sueño difícil de creer Y siempre sí, yo ya lo sé Él tiene ya otro amor Y yo no tengo nada Me siento triste al ver llegar la noche Ahora sé que fui yo quien más perdía Inevitablemente soy el pequeño río Que se perdía su amor Ay corazón, me hiciste tanto de Dios Tú me soñaste amando Y ahora yo me suelo llenar Ay amor, ay amor ¿Por qué me duele tanto? Ay amor, ay amor Recuérdame Querer mi amor Destino y causa en mi razón No tiene voluntad Es solo una locura Quedarme sola Y sin destino ya no merece Aprenderé a vivir así Así Sin él Y silenciosamente Levantaré mi vuelo Para volver a vivir así Para volver a vivir así Para volver a vivir así Porque tal vez no Porque tal vez no hay amor Hay amor, hay amor Gracias arriba, allá también Hay corazón Me hiciste tanto de Dios Me hiciste tanto de Dios Tú me dejaste amando Y ahora yo no sé si estás Ay amor, ay amor ¿Por qué me duele tanto? Ay amor, ay amor Ay amor, ay amor Que yo no me duele tanto de Dios Me duele tanto de Dios Que yo no me duele tanto de Dios Y al menos de Dios Dame una caricia Dame el corazón Dame un beso intenso En la habitación Dame una mirada Dame una obsesión Dame la certeza De este nuevo amor Dame poco a poco Tu serenidad Dame con un grito La felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el viento Te rosa la cara Y yo ronzo tu cuerpo al final Acima del cielo Donde el cuento No puede acabar Donde merece Sublime el deseo Y la gloria Se puede alcanzar Dame un tiempo nuevo Dame oscuridad Dame tu poesía A medio terminar Dame un día a día Dame tu calor Dame un beso ahora En el callejón Dame una sonrisa Dame seriedad Dame si es posible Dame un beso ahora Donde existe un silencio total Donde el viento Te rosa la cara Y yo ronzo tu cuerpo al final Y llevarte a la cima del cielo Donde el cuento no puede acabar Donde verte sublime deseo Y la gloria se puede alcanzar Donde verte sublime deseo Y la gloria se puede alcanzar Te juro de veras que siento No darte la vida entera, darte solo esos momentos ¿Por qué es tan difícil? Vivir solo es eso Vivir solo es eso ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué es tan difícil? A veces me leo, doy mil volteretas Te encierro en mis ojos Tras puertas abiertas A veces te cuento Porque este silencio Y es que a veces soy tuyo Escribo desde los centros de mi propia existencia Donde nacen las ansias, la infinita esencia Hay cosas tan difíciles Hay cosas tan tuyas No comprendo Y hay cosas tan mías Pero es que yo no las veo Supongo que pienso Supongo que pienso que yo no las tengo No entiendo mi vida Se encienden los versos Que a oscuras te puedo Lo siento, no es cierto No enciendas las luces Que tengo desnudo Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Me parezco a tu piel Cuando nadie me ve Yo pienso en ella también Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Puedo ser o no ser Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve No me limita la piel Cuando nadie me ve Cuando nadie me ve Yo doy mil volteretas, me encierro en mis ojos, las puertas abiertas, a veces te cuento, conquiste silencio y es que a veces soy tu, a veces, y a veces se entiende. No del bien. Yo doy mil volteretas, me encierro en mis ojos, las puertas abiertas, me encierro en mis ojos, las puertas abiertas, me encierro en mis ojos, las puertas abiertas. Que tengo en casa quien sueña cuando debe llegar. No, ahora ya, no hay más, no hay más dolor, ahora a mí, vuelvo a ser yo. Pero me acuerdo de ti, que otra vez pierdo la cama. Pero me acuerdo de ti, y se me desgarra la luz. Pero me acuerdo de ti, y se borra mi sonrisa. Pero me acuerdo de ti, y mi mundo siempre es de tres años. Pero me acuerdo de ti, y se me desgarra la luz. Pero me acuerdo de ti, y se me desgarra la luz. Pero me acuerdo de ti, y se me desgarra la luz. No me digas todo lo que piensas No lo digas, no Solo dime cuánto me deseas Ay, de corazón Que de amor tú no conoces nada Y eso es mi dolor Ojalá estuviera equivocada Pero sé que no, por eso te dejé No me digas todo lo que piensas No me engañes, no No me digas cuánto es que me amas Yo te quiero Yo no quiero, quiero un trato lisa En tu colección No, no, no Yo no soy muñeca que no pina Y esa no soy yo Pero si tú estás hablándote yo Yo te escucho amor No, no, no Y te pongo a hacerlo a todo tiempo Y esa no soy muñeca que no pina Y esa no soy muñeca que no pina Y esa no soy muñeca que no pina Y esa no soy muñeca que no zanja No, no Y esa no soy muñeca que no pina Y esa no soy muñeca que no pina Amarte como lo hice yo Sin límite en el horizonte Resulta siempre un juego peligroso Porque al final el que vació es el perdedor Amarte como lo hice yo Vaciándome por ti la vida Gasté cien mil palabras en el viento Y me entregué a cada momento Para hacerte feliz A ver si se las hago Amarte sin pecado Porque adorarte fue una fantasía Porque quererte fue una tontería Y le hice caso al corazón Amarte sin pecado Que nunca fuiste mía Por las ganas de llenar este vacío Que se formó entre el sentimiento y la razón Amarte es mi pecado Amarte como lo hice yo Sin darle tregua al sentimiento Resulta siempre un juego peligroso Porque al final el que vació es el perdedor Amarte como lo hice yo Amarte como lo hice yo Amarte como lo hice yo Si estoy paseándome por ti la vida Yo gasté cien mil palabras en el viento Y me entregué a cada momento Para hacerte feliz Para hacerte feliz Amarte es mi pecado Y le hice yo Por no entender Lo hice yo Por las ganas de llenar este vacío Ese color El sentimiento y la razón Amarte es mi pecado Amarte es mi pecado, formarte desde que nunca fuiste mía Por las ganas Que me formo entre el sentimiento y la razón Amarte es mi pecado, formarte desde que nunca fuiste mía De llenar este vacío, que se formó entre el sentimiento y la razón Amarte es mi pecado Amarte es mi pecado Amarte es mi pecado Amarte es mi pecado, formarte desde que nunca fuiste mía Amarte es mi pecado, formarte desde que nunca fuiste mía Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han devuelto la seguridad Ahora ya no hay más dolor Ahora ya no hay más dolor Pero me acuerdo de ti Pero me acuerdo de ti Amarte es mi pecado, formarte desde que nunca fuiste mía Amarte es mi pecado, formarte desde que nunca fuiste mía Amarte es mi pecado, formarte desde que nunca fuiste mía Amarte es mi pecado, formarte desde que nunca fuiste mía Amarte es mi pecado, formarte desde que nunca fuiste mía Amarte es mi pecado, formarte desde que nunca fuiste mía Amarte es mi pecado, formarte desde que nunca fuiste mía Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!